El rol de la mujer en el mercado laboral ha sido un tema que cada vez ha ido ganando más y más importancia. En este contexto hoy se entregó el premio Impulsa a las empresas que fomentan la inclusión de las mujeres y el desarrollo de los talentos femeninos. El objetivo de este premio es destacar a las principales empresas del país, de su respectivo rubro, que más contratan a las mujeres, que más oportunidades le dan a las mujeres, que más logran que estas mujeres se desarrollen en la organización. Y la gran virtud, la gran gracia de este premio es que en base a información pública llega todo duro. ¿Qué significa esto? Que es no porque nosotros creamos, no porque tengamos una imagen de que esa empresa favorece el talento femenino, sino porque lo demuestra a través de la cantidad de mujeres que tiene contratadas y a través de la cantidad de mujeres que tienen cargo de alta responsabilidad. Y hay una cifra bien impactante que nos tiene que hacer tomar conciencia como país, que es que apenas el 34% de las mujeres en Chile tienen un ingreso autónomo. Por lo tanto, la gran deuda laboral que existe en el país y una de las grandes deudas de justicia y oportunidades de estar con respecto a las mujeres. Realmente, destacar a las empresas que están haciendo bien, que están haciendo las cosas diferentes en el país, que creo que van a ser de impulsa, un premio que va a ser un referente, cómo se pueden hacer las cosas para tratar realmente, con un espíritu trascendente, por decirlo así, de lograr una sociedad más sana, una sociedad más justa en nuestro país. Bueno, entendemos que como nuestra área de la actividad económica, la actividad de la sociedad, digamos, de la vida en sociedad, la reducción de las brechas de participación, en este caso de género, es un tema que cada día genera mayor preocupación. Es que un aspecto de preocupación, tanto de accionistas, de los mismos trabajadores y de la comunidad en general, por lo tanto, cuando uno piensa en empresas sostenibles, sustentables a futuro, proyectos de inversión sostenibles, creo que es una materia que cada día va a ir generando mayor preocupación. Las exigencias que ha ido imponiendo en el ámbito de la información, la superintendencia, a las compañías fiscalizadas, para que se conozca, se pueda hacer un adecuado diagnóstico de la situación de participación de mujeres en las empresas, particularmente en los niveles de gestión de las empresas en Chile, se ha ido generando conciencia. Y hoy en día yo me atrevería a decir que no se pone en duda la importancia de analizar, de hacer un adecuado diagnóstico, ver qué medidas adoptar a ese futuro. Mira, el programa actual es bastante complejo. Yo creo que, mirando el vaso medio lleno, se ha tomado conciencia. Y como decía Carlos Páez, superintendente, hoy día no es un tema si hay que tomar medidas o no. Hoy día estamos pensando cuáles son las medidas adecuadas. Por lo tanto, yo creo que, bajo ese punto de vista, estamos mejor que antes. El camino es larguísimo. Si nos quedamos con el estudio nuestro, nosotros estamos en el lugar 30 de 33 países de la OCDE, de abajo hacia arriba, es decir, estamos de los más malos. Si no hacemos nada, si no implementamos medidas y si no cambiamos la cultura, nos vamos a durar más de 100 años en superar solamente la brecha remunacional. Es muy eficiente, económicamente muy rentable, es valioso para el país, aumenta el PIB en un porcentaje de 19% según nuestro cálculo en PwC. Y aporta una mirada que nosotros no tenemos. Como lo mencionó Ignacio Yarur, las mujeres tienen preguntas distintas a las nuestras, tienen una postura frente a los negocios distintas a las nuestras, y por lo tanto yo creo que es una inclusión que lo único que tiene como destino es ganar. El país gana, aumenta nuestro PIB, aumenta la eficiencia, y por lo tanto aumenta el bienestar de todos nosotros los chilenos. Hay una gran masa de trabajadoras que no tienen las oportunidades de inclusión que requieren para insertarse en el mercado laboral. Eso está produciendo un gran déficit de productividad en nuestro país porque es gente que está preparada, que tiene las ganas, y que por distintas razones no puede hacerlo. El premio que hoy día entrega la Fundación Chile Mujeres busca justamente eso, reconocer a aquellas empresas que entienden la magnitud de este problema y toman las medidas y despliegan los programas necesarios para poder acoger, desarrollar y retener a todo ese talento femenino. En la medida que esto se vaya desarrollando y podamos ir mostrando cómo esas buenas prácticas, esos casos de éxito, efectivamente agregan valor a la empresa, rápidamente esperamos que esto, digamos, lo que hoy día a lo mejor es una excepción, se transforma en una práctica generalizada.